¡Queremos la piñata! ¡Sí! ¡Bajen! ¡Bajen la piñata! Queremos la piñata, caerá una catarata De ricas golosinas rompamos la piñata Agita fuerte el palo, suerte hay que tener Atentos si la rompes porque todo va a caer Rompamos la piñata, por ahí no es Vamos a intentarlo una y otra vez Rompamos la piñata, está justo por ahí Y si tú no puedes, me toca a mí Rompamos la piñata, por ahí no es Vamos a intentarlo una y otra vez Rompamos la piñata, está justo por ahí Y si tú no puedes, me toca a mí Rompamos la piñata, cuidado con la pata Un lado en la puerta, parecemos piratas No estés distraído, es muy colorido Romper la piñata, es muy divertido Rompamos la piñata, está justo por ahí Rompamos la piñata, por ahí no es Vamos a intentarlo una y otra vez Rompamos la piñata, está justo por ahí Y si tú no puedes, me toca a mí Rompamos la piñata, queremos los juguetes Cohetes y bonetes, también caen chupetes Escucha a tus amigos, no seas adivino Te guían el camino, te guían el camino Y haces remolidos Rompamos la piñata, por ahí no es Vamos a intentarlo una y otra vez Rompamos la piñata, está justo por ahí Y si tú no puedes, me toca a mí Rompamos la piñata, por ahí no es Vamos a intentarlo una y otra vez Rompamos la piñata, está justo por ahí ¡Rompita la piñata! Puntemos golosinas, vamos a compartir ¡Exacto! Caminando por la granja, animales encontré Unos altos, otros bajos, el más grande debo ser Torololo es mi nombre, presten mucha atención Esta es mi historia, esta es mi canción Lolo, lolo, estoy jugando solo Torololo, estoy bailando solo Torololo, estoy cantando solo Solo ya, a su casa vamos ya Torololo, estoy jugando solo Torololo, estoy bailando solo Torololo, estoy cantando solo Solo está, a su casa vamos yo Doña Pancha y Percherón Llegaron de un tirón Baca Lola y Bataraza Se acercaron a mi casa Me gritaron ¡Toro Lolo! Tenemos una misión Y la cantamos en esta canción ¡Toro Lolo! Estoy comiendo solo ¡Toro Lolo! Estoy riendo solo ¡Toro Lolo! Estoy corriendo solo Estamos aquí para jugar junto a ti ¡Toro Lolo! Estoy comiendo solo ¡Toro Lolo! Estoy riendo solo ¡Toro Lolo! Estoy corriendo solo Estamos aquí para jugar junto a ti Lolo, lolo, ya no juego solo Lolo, lolo, ya no bailo solo Lolo, lolo, ya no canto solo Estamos aquí para jugar junto a ti Lolo, lolo, ya no juego solo Lolo, lolo, ya no bailo solo Lolo, lolo, ya no canto solo Estamos aquí para jugar junto a ti El sol está saliendo y empieza un día nuevo Y el gallo pinto pinta en la granja de Zenón El sol está saliendo y empieza un día nuevo Y el gallo pinto pinta en la granja de Zenón Y ahí viene Margarita peinada con trencitas Y el gallo pinto pinta en la granja de Zenón Y ahí viene Margarita peinada con trencitas Y el gallo pinto pinta en la granja de Zenón Y ahí miren es la chancha Que juega y que se mancha Y el gallo pinto pinta en la granja de Zenón Y ahí viene el gallo pinto pinta en la granja de Zenón Y ahí viene el bollito con Pepe el lorito Y el gallo pinto pinta en la granja de Zenón Y ahí viene el bollito con Pepe el lorito Y el gallo pinto pinta en la granja de Zenón Y percherón contento corriendo como el viento Y el gallo pinto pinta en la granja de Zenón Y percherón contento corriendo como el viento Y el gallo pinto pinta en la granja de Zenón Y ahora todos juntos posando para el cuadro El gallo pinta todo en la granja de Zenón ¡En la granja de Zenón! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola y hace muu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola y hace muu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola y hace muu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola y hace muu En la granja Los animales cantan y bailan Los animales cantan y bailan A pura diversión Martolito, Martolito y la chancha Martolito y la chancha Doña Pancha El gallo y la pata y el caballo Percherón Bajo el sol hay alboroto de animales Por la mañana y por la tarde Con alegría y diversión En la granja de Zenón cantan y bailan esta canción Bajo el sol hay alboroto de animales Bajo el sol hay alboroto de animales En la granja de Zenón cantan y bailan esta canción ¡Muu mu, ki, ki, ki! ¡Coin, coin! ¡Cua, cua, cua! ¡Prrr! ¡Prrr! ¡Hola, Pepe! ¡Wuu! ¡Muu! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Con alegría y diversión En la granja de Zenón cantan y bailan Esta canción con alegría y diversión Todos juntos bajo el sol hay alboroto en la granja de cerón La vaca Lola vive en una granja con el loro Pepe y la bataraza Juegan todo el día con calor o frío Siempre se divierten porque son amigos Se suben al lomo de la vaca Lola que está muy contenta moviendo la cola Y el loro Pepe y la bataraza le piden a Lola volvamos a casa Se hizo de noche y se fue el sol pero desde el cielo De a lunes varón siempre bailan conga Estos tres amigos viven en la granja y son divertidos La vaca Lola vive en una granja con el loro Pepe y la bataraza Juegan todo el día con calor o frío Siempre se divierten porque son amigos Se suben al lomo de la vaca Lola que está muy contenta moviendo la cola El loro Pepe y la bataraza le piden a Lola volvamos a casa Se hizo de noche y se fue el sol pero desde el cielo La luna es varón siempre bailan conga Estos tres amigos viven en la granja y son divertidos 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 En la granja y son dura loritos En la granja y llaman la granja Y se fue el lorito Pepe nadie sabe que pasó Viene Lola despacito y le quiere preguntar Pero Pepe no contesta y con nadie quiere hablar En la granja, en la granja, en la granja de Zenón Se enojó el lorito Pepe, nadie sabe qué pasó En la granja, en la granja, en la granja de Zenón Se enojó el lorito Pepe, nadie sabe qué pasó Percherón le cuenta un chiste y lo invita a jugar Pero Pepe no se ríe ni a nada quiere jugar En la granja, en la granja, en la granja de Zenón Se enojó el lorito Pepe, nadie sabe qué pasó En la granja, en la granja, en la granja de Zenón Se enojó el lorito Pepe, nadie sabe qué pasó Van a ver y ahora les cuento, dijo el lorito Pepe Yo quería ir al lorito Pepe, no me llevó En la granja, en la granja, en la granja de Zenón Se enojó el lorito Pepe y al final llegó Zenón Y le dijo, vamos Pepe, no te enojes, ya pasó Yo te traje un chocolate y el lorito festejó Y se lo comió todos Bartolito quería ser vaquero Dice al chaleco, un bota sin sombrero Pero le faltaba un caballo pa' montar Cuando vi un amigo, cuello largo, patas largas y bastante singular Arre, 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 miñandú Arre, 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 miñandú Arre, 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 miñandú Corre presurosa como corre el autobús Arre, 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 miñandú Arre, 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 miñandú Arre, 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 miñandú Corre presurosa como corre el autobús El gallo pintó, con su cacaraqueo Dijo a Bartolito, yo quiero un maseo Cuando vi un ñandú y lo quiso montar El ñandú corrió por todos lados Y el gallo no lo pudo controlar Arre, 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 miñandú Arre, 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 miñandú Arre, 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 miñandú Porque aviso de caímos en el agua azul Arre, 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 miñandú Arre, 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 miñandú Arre, 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 miñandú Porque aviso de caímos en el agua azul Bartolito tenía un lazo grande Para que las vacas fueran a los corrales Pero un gran coro nos hizo sozar Y la soñó fue que le echaba y lloraba Porque no sabía volar Arre 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 miñandú Si el toro te alcanza aquí nos da el pata 2 Arre 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 miñandú Arre 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 miñandú Si el toro te alcanza aquí nos da el pata 2 Arre 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 ar Cantamos a ti Despierta Miguel despierta Mirá que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció De las estrellas del cielo Quisiera bajarte dos Una para saludarte Y otra para decirte adiós Volaron cuatro palomas Por toditas las ciudades Por ser tu cumpleaños Te deseamos felicidades Con cascines y flores Hoy te vengo a saludar Hoy por ser tu cumpleaños Te venimos a cantar El gallo canta fuerte y alto Todas las mañanas Abren las ventanas El gallo ríe Ja, ja, ja El gallo es muy travieso Canta fuerte Se cae de un tropiezo El gallo quiere despertar A todos muy temprano Pasea por el prado Gallo, gallo, gallo Soy Kikiri, Kikikiko Gallo, gallo, gallo Voy cantando mi canción Muchos duermen muy profundo Y no le hacen caso El lobo lo asusta Y él sigue con su paso El gallo ríe Ja, ja, ja El gallo es muy travieso La lechuza le hace Y sigue durmiendo El gallo no se cansa Y canta Por fin lo he logrado Todos se han despertado Gallo, gallo, gallo Soy Kikiri, Kikikiko Gallo, gallo, gallo Voy cantando mi canción Gallo, gallo, gallo Soy Kikiri, Kikikiko Gallo, gallo, gallo Voy cantando mi canción ¡Mmm! ¡Ja! ¡Mee me! ¡Mrr! ¡Mrr! El pato patoleo Entró en el gallinero Detrás de un gusanito Gordito y picarón Con sus dos patas chuecas Trataba de apurarse Y como era torpe Al suelo se cayó Lo vieron los pollitos Y fueron a ayudarlo Pero era muy pesado Y un poco remolón El gusanito estaba Muriéndose de risa Que gusanito tan chiquitito Y tan picarón Pato patoleo Pato patoleo Pato patoleo Tan apurado cayó Al suelo se hizo chichón Pato patoleo Pato patoleo Y a pata se venía Que papelón Corrieron los pollitos Para ayudar a Leo Querían animarlo Y curarte el chichón Hicieron mucha fuerza Y pusieron tanto esmero Que el pobre patoleo Al fin se levantó Saltaban de alegría Los pollitos contentos Y doña Bataraza En su idioma Los retón Se pasan todo el día En vez de ir al colegio Detrás de un pato Y un gusanito muy picaron Pato patoleo Atoleo Pato patoleo Tan apurado cayó Al suelo se hizo un chichón Pato patoleo Pato patoleo Si doña pata Te bebería que papelón Si doña pata Pato patoleo Tan apurado cayó Al suelo se hizo un chichón Pato patoleo Pato patoleo Si doña pata Te bebería que papelón Pato patoleo Pato patoleo Pato patoleo Pato patoleo Pato patoleo Pato patoleo Si doña pata Te bebería que papelón Pato patoleo 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 Mil hachas y un solo botón Quieto y clavado en el medio del prado Me encontrarás La lluvia me entapa y el viento Mi hamaca de aquí para allá Espantapájaros 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 Así me llamo yo Cuando amanece el sol aparece y empieza a brillar Veo las flores de tantos colores que felicidad Cuando anochece y la luna se enciende y comienza a alumbrar Todo es silencio y en ese momento me pongo a cantar Espantapájaros 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 Así me llamo yo Espantapájaros 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 La vaca no da la leche, manteca y dulce de leche La vaca no da el yogurto, eliges hoy que eliges tú Por la mañana yo bebo la leche chocolatada También me gusta untar manteca en un rico pan La vaca no da la leche, manteca y dulce de leche La vaca no da el yogur, el queso hoy que eliges tú Por la tarde quiero beber yogur con galletitas También me gusta probar dulce de leche en la cucharita ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Mmm! 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 ¡Cómo quiero a mi vaquita! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mmmm! ¡Mmm! ¡Mmm! ¿El queso y qué eliges tú? La vaca y yo tenemos muchas cosas en común Por eso le agradecemos Diciéndole fuerte ¡Muuu! La vaca nos da la leche Manteca y dulce de leche La vaca nos da el yogur ¿El queso y qué eliges tú? La vaca nos da la leche Manteca y dulce de leche La vaca nos da el yogur ¿El queso y qué eliges tú? La vaca nos da la leche Manteca y dulce de leche La vaca nos da el yogur ¿El queso y qué eliges tú? ¿Dónde está el pollito? 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 tampoco está. ¿Dónde está? Yo no sé. Oh, oh, oh. ¿Dónde está el pollito? Oh, oh, oh. ¿Dónde se ha escondido? Oh, oh, oh. ¿Dónde está el pollito? Oh, oh, oh. ¿Dónde se ha escondido? La bataraza se preocupó porque el pollito se le escapó y Margarita busca sin encontrar. El gallo Pinto no se durmió y muy temprano fuerte cantó, pero tampoco sabe dónde está. ¿Dónde está? Yo no sé. Oh, oh, oh. ¿Dónde está el pollito? Oh, oh, oh. ¿Dónde está el pollito? Oh, oh, oh. ¿Dónde se ha escondido? Oh, oh, oh. ¿Dónde está el pollito? Oh, oh, oh. ¿Dónde se ha escondido? Oh, oh, oh. ¿Dónde está el pollito? ¡Oh, oh, oh! ¿Dónde está el pollito? Muy preocupado, llega Zenón No está en el auto, ni en el tractor Parece que nadie sabe dónde está El cloro Pepe no lo vio El pavo y la pava dicen que no El pato tampoco sabe dónde está ¿Dónde está? ¡Yo no sé! ¡Oh, oh, oh! ¿Dónde está el pollito? 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 ¡Yo ya sé! ¿Dónde está el pollito? Está prepado en un árbol Como si fuera un pajarito Cantando esta canción ¡Oh, oh, oh! ¿Dónde está el pollito? ¡Oh, oh, oh! ¡No, no, no, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! El pato y la pata se fueron de paseo El pato enamorado le dice yo te quiero La pata asombrada no sabe qué decir Le dice yo te adoro Como la vaca al toro Te quiero y te adoro como la vaca al toro Te quiero y te adoro como la vaca al toro El caballo y la potranca se fueron de paseo El caballo enamorado le dice yo te quiero La potranca asombrada no sabe qué decir Le dice yo te adoro Como la vaca al toro Te quiero y te adoro como la vaca al toro Te quiero y te adoro como la vaca al toro El pavo y la pava se fueron de paseo El pavo enamorado le dice yo te quiero La pava asombrada no sabe qué decir Le dice yo te adoro Como la vaca al toro Te quiero y te adoro como la vaca al toro Te quiero y te adoro como la vaca al toro El gallo y la gallina se fueron de paseo El gallo enamorado le dice yo te quiero La gallina asombrada no sabe qué decir Le dice yo te adoro como la vaca al toro Te quiero y te adoro como la vaca al toro Te quiero y te adoro como la vaca al toro La vaca al toro La vaca y el toro se fueron de paseo El toro enamorado le dice yo te quiero La vaca asombrada no sabe qué decir Le dice yo te adoro Y Bartolito a todos Te quiero y te adoro como la vaca al toro Te quiero y te adoro como la vaca al toro Te quiero y te adoro como la vaca el toro ¡Ah! El gallo pinto a la granja llega El gallo pinto a la granja llega Por las mañanas el nos despierta Por las mañanas el nos despierta Los pollitos se desperezan Los pollitos se desperezan Y las gallinas con el cocurea Y las gallinas con el cocurea El lobo Beto va merodeando El lobo Beto va merodeando Y el gallo pinto a todos cuidando El gallo pinto a todos cuidando Bataraza pasea en la granja Bataraza pasea en la granja Y el gallo pinto la mira y canta Y el gallo pinto la mira y canta Co co coro coro co coro co 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 El gallo pinto quiere cantar Con bataraza quiere bailar Y el lobo Beto cuando los vio Y gritó el pasito y lo aprendió El gallo pinto quiere cantar Con bataraza quiere bailar Y el lobo Beto cuando los vio Y gritó el pasito y lo aprendió Coco coro 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 Cocorocoro Cocoroco Cocorocoro Cocoroco Cocorocoro Cocoroco Cocorocoro Cocoroco ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Mira quienes vienen allí! ¡Ven como mueren las goritas! ¡Cuac! ¡Cuac! ¡Ahí viene mamá pata tachín! ¡Ahí viene papá pato tachín! ¡Y ahí vienen los patitos tachín tachín tachín! ¡Ahí viene mamá pata tachín! ¡Ahí viene papá pato tachín! ¡Y ahí vienen los patitos tachín tachín tachín! Ahí viene mamá pata tachín Ahí viene papá pato tachín Y ahí vienen los patitos tachín 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 Ahí viene mamá pata tachín Ahí viene papá pato tachín Y ahí vienen los patitos tachín 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 Ahí viene mamá pata tachín Ahí viene papá pato tachín Y ahí vienen los patitos tachín 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 Ahí viene mamá pata tachín Ahí viene papá pato tachín Y ahí vienen los patitos tachín 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 Ahí viene mamá pata tachín Pata pata, ahí viene pa pa pato tachín Pato pato, y ahí vienen los patitos tachín 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 ¡Aaah! ¡Aaah! Bartolito, Bartolito ¿Dónde está? ¡Aquí está! Está amaneciendo y el sol saliendo A cantar, a cantar Vaca Lola, vaca Lola ¿Dónde está? ¡Aquí está! Está amaneciendo y el sol saliendo A cacarear, a cacarear Vaca Lola, vaca Lola ¿Dónde está? ¡Aquí está! Doña Pancha ¿Dónde está? ¡Aquí está! Está amaneciendo y el sol saliendo A pasear, a pasear ¡Aaah! Lobo Beto, Lobo Beto ¿Dónde está? ¡Aaah! ¡Aquí está! Está amaneciendo y el sol saliendo ¡Aaah! ¡Exacto! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Aaah! 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 El gallo de esta granja ya no quiere madrugar Y le dijo a la vaca Hoy te toca a ti cantar Muy temprano a la mañana Justo antes que salga el sol Todo el mundo despertaba Escuchando esta canción Bebe eh Bebe me Bebe me ¡Ya no quiero madrugar! Al otro día la vaca ya no quiso madrugar Y le dijo a la oveja Úiel te toca a ti cantar Muy temprano a la mañana Justo antes que salga el sol Todo el mundo despertaba Escuchando esta canción Bebe, 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 bebe No quiero madrugar más Al otro día la ovenca ya no quiso madrugar Y le dijo al patito hoy te toca a ti cantar Muy temprano a la mañana Justo antes que salga el sol Todo el mundo despertaba Escuchando esta canción Cua, 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 cua Ya no madrugó más, cua, cua Al otro día el mato ya no quiso madrugar Y le dijo a la gallina hoy te toca a ti cantar Muy temprano a la mañana Justo antes que salga el sol Todo el mundo despertaba Escuchando esta canción Cua, 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 cua Ya no madrugó más Al otro día el gallo que ya pudo descansar Le dijo a sus amigos vamos todos a cantar Muy temprano a la mañana Justo antes que salga el sol Todo el mundo despertaba Escuchando esta canción Cua, 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 cua Con medio peso Con medio peso compre una loba Y esa loba me dio un lobito Ya tengo lobas, tengo lobas Con medio peso compre una burra Y esa burra me dio un burrito Ya tengo lobas, tengo un lobas Tengo buras, tengo un burrito Y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Con medio peso compré una chancha, esa chancha me dio un chanchito Ya tengo loba, tengo un lobito, tengo burra, tengo un burrito, tengo chancha, tengo un chanchito Y todo eso con medio peso, y todo eso con medio peso Con medio peso compré una yegua y esa yegua me dio un caballo Ya tengo loba, tengo un lobito, tengo burra, tengo un burrito, tengo chancha, tengo un chanchito Tengo yegua y un caballito y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Y ese es el ritmo de Ricky, Ricky, Maravilla ¡Ay, hombre! Con medio peso compré una vaca y esa vaca me dio un ternero Ya tengo loba, tengo un lobito, tengo burra, tengo un burrito, tengo chancha, tengo un chanchito Tengo yegua y un caballito, tengo vaca y un ternerito Y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Con medio peso compré una gata y esa gata me dio un gatito Ya tengo loba, tengo un lobito, tengo burra, tengo un burrito, tengo chancha, tengo un chanchito Tengo yegua y un caballito, tengo cegua y un caballito, tengo vaca y un ternerito Tengo gata, tengo un gatito Y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Con medio peso compré una cabra y esa cabra me dio un cabrito Ya tengo loba, tengo un lobito, tengo burra, tengo un burrito Tengo chancha, tengo un chanchito Tengo yegua y un caballito, tengo vaca y un ternerito Tengo gata, tengo un gatito, tengo cabra, tengo un cabrito Y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Doña pata tiene diez lindos patitos Todos obedientes, todos muy bonitos Uno atrás del otro, atrás de la mamá Uno atrás del otro, hacia el lago van Juegan a la mancha, juegan a la mancha, juegan a la mancha y a las zambullidas Uno atrás del otro, atrás de la mamá Uno atrás del otro, en el lago están Al llegar la noche, al salir la luna Doña pata dice Basta de laguna Uno atrás del otro, atrás de la mamá Uno atrás del otro, hacia casa van Debajo del ala, pronto dormirán Doña pata canta A rorro cuacua ¡Gracias!